2 G forbid En este caso Por que no me enseñes algo donde la gente haya reaccionado Es como hacer esto Por que tu se sabes Mira es como hacer esto Que ya no me quieres te vas a ir La vida sigue Alex Dubai Yo me doy un trago Prendo por tu adiós La vida sigue Leoni Torres Te deseo lo mejor Que seas feliz La vida sigue Tú no vas a ser ni el primero Ni el último amor Que no se te olvide Y no es que a mí no me duela De hecho duele bastante Pero para qué sufrir Se afina lo más importante Es que aunque te rompan el corazón La vida sigue Un amor segura con otro amor La vida sigue Siempre llega otro beso Y la vida sigue Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma Los reggaetones que la ponen a pelear Estaba en to' los parties sin ID Fumando marihuana Siempre está por dos a dos con la hermana Viva la vida como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar forzando Sus enemigas viven dividiendo bandos Quiere ser guillo y se muere intentando Y de lunes a jueves la uni Y de viernes a domingo la disco Y de torno ya se vive la movie Y andando con cantantes la visto Ahora mami a ti te encanta el bicho Porque a mi lo que me gusta es esto Tú dale pa' que estés bien aquí Ese culo operado no te ha Yo sé que a ti te molesta que 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 Yo sé que quizás Tal vez te molesta verme bien Pero yo sé que a ti te va mal Te va mal Si fuera por mí na' más Tú me vienes en foto Sé que tu presencia está Pero no la noto Yo sé que tiras pa' acá Pero me abuelo Es que eres de los ají Quédate en casa Y deja que el mundo se tome un respiro Tiras al cielo Y llora por todo lo que se ha perdido Cuídate tú Dale valor a tus seres queridos Quédate en casa Quédate en casa Sí, que quiero verte otra vez Anda, cuídate, quédate en casa Que el peligro es hecho La humanidad está en problemas Anda, quédate en tu casa Anda, cuídate, quédate en casa Se están perdiendo muchas vidas a diario Tú puedes ayudar conciencia con lo que pasa Cuídate, quédate en casa Cuídate tú, cuídame a mí Cuida el planeta Hombre, vamos a cuidar nuestra raza Cuídate, quédate en casa Y el sol saldrá Y una nueva vida llegará Y tú verás Como la naturaleza te abraza Sí Vaya, camina por arriba, vamos Mi primera Ah, tú, quédate en casa Quédate, aguanta un mes Aguanta dos, aguanta tres ¿Qué fue? Ah, tú, quédate en casa Sé que los tiempos están difíciles Pero yo quiero verte otra vez Aguanta Ah, tú, quédate en casa